Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí con un nuevo bus, este bus como se llama, Fer, aquí no patrocina Un guatemalteco, pero no se quien es, aquí no patrocina, donde viste la publicación Victor? Lo vimos en Facebook, en los grupos de Gamex Guatemala y fue compartido en el grupo de Xteam 507 y en otros grupos por ahí Así que se los traemos por aquí por Youtube, pero esta ocasión lo vimos aquí Y debido a que el que pagó, lo ha liberado, así que bueno, que por cierto Fer fue el que desarrolló este mod para Emanuel Y Emanuel ha decidido liberarlo y aquí lo traemos en el canal para pisarlos Así que, bueno este, yo no me acuerdo de que mods desarrollo, pero si lo hice, bueno, aquí está Pero sirve decir gente que, bueno, ya no nos retiramos de lo que viene haciendo los mods personalizados para UCI O personalizado Vamos a tratar de traer mods libres para el canal de vez en cuando Y las razones por las que dejamos los mods personalizados es porque es demasiado trabajo Y la verdad no podemos con esa responsabilidad O sea Porque tenemos otro compromiso Ajá Ajá Ajá, y por ende, por eso no, no puede, no podremos con eso Para Busi Pero si trataremos, ajá, para Busi Pero si trataremos de, pues, de tenerles algún mod por ahí libre Y eso, lo van a esperar aquí por el canal Para, quiero que haya fuerza Si Mods personalizados para América y otro juego así Ajá Ajá Y el carro Bueno, creo que, creo que solo para América Puede ser libre Ajá, por eso no, por eso no Ajá 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 A la vuelta por aquí, ey, ey, ey Nos chocamos, nos chocamos, nos chocamos, gente Aquí no ha pasado nada Ey, yo la otra vez Yo la otra vez me dije Yo a hacer un video Yo a todo hacer un video dije Bueno, vamos a hacer una ruta Y vamos a recodo pasajero Y el mapa, no seguir las rutas que era Y el mapa, no seguir las rutas que era Pasajero, loco Yo no sé No, y entonces Hay una parte del mapa donde Sale una rampa Y la subí Esa rampa te llevaba como a un Un monte, chusto Que loco Pero creo que en ese video no me subí Yo lo borré, creo, porque No me salió muy bien el audio Gente, vamos por aquí, por el puente de No sé, un puente allá de Guatemala Bueno, gente Bueno, gente Para los que no sabían Todo lo que tiene que ver con Modernos de negocio Entra el de publicidad Que viene haciendo esto Ay, 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 ay O sea, que me recuerda a esto Eso me recuerda como cuando Te pasas por el puente de ADS Cuando En América En América Mira, ve Se encuentra una montaña Súbelo, pa' ve Y por aquí Gente No le tenés miedo Y no le tenés miedo a eso Ey, compa' Y me quedo Me quedo sumo Ay, habla Pero o sea, ahí van las motos Eso es un impulso Y se parece a ese puente Ah Este es el puente de Atlántico De allá de Colón Que va para Sherman Ey, le estoy dando un aventón aquí al otro Y Rápido Dinos Mira, ve Que hay de la vida de nuestro amigo Jainer Ahí va adelante, mira Ahí va Jainer Ey Rebase a Jainer Agárrense pasajero Agárrense Bueno Jainer Gente Jainer Lamentablemente Abandonó Fireprint Ya, ya, no está En Fireprint Flavando Porque tenía miedo a que Free Fire Le metiera una demanda Y ese hombre sí Tiene que activizarlo Para ponerle ese número Mira, mira, mira Mira, mira, eh Ah Somos puro profesionalismo Aquí Aquí sí, mira, mira Mira esa conducción Ocate una rampa Ocate una rampa Es la santa Ahí va el Ciervo Espérate Ciervo El Ciervo El Ciervo El Ciervo El Ciervo a toda velocidad Ey, me voy a saltar el peaje Dicen que Jonathan es el número uno Y este Osmín es el número uno Y este Ay, a la vida saludo por Osmín Estamos llegando a un lugar importante parecida El Ciervo Ey, esta agua es toda Con chocolate Es el Nesquit Dolor Nesquit El Ciervo Que a la vida Como era el El Como era el Es el lugar de Nesquit No se Se me olvidó No se Pero era uno pretty Bueno Vamos a hacerle publicidad Nesquit Por favor disparanos, por tu ubicidad Me pase, me pase fe Chuzo ¡Halla la vida! Ahí va, allá, ahí Lo corta Activa el freno en manos ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho entre ellos? ¡Ey! Gente, ahí ¿Qué es lo que está pasando? Esto se ha salido de control Todavía no llegamos a la terminal hoy Esta ruta... Freno en manos, gente ¡Drift! Dicen que el Dr. Strange te tiene que llevar hasta allá A la terminal ¡Halla la vida! Un multiverso y la locura ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Sí, sí ¿Qué tal estuvo esa película? ¿La vida? Estuvo... Más o menos Pero no puedo dar spoiler a la gente aquí que no lo haya visto Gente, llegamos a la terminal Bueno, a mí... No me interesa si... Spoiler o qué... Porque, bueno, la verdad no me llama la atención La gente no puede ni caminar No se me jode Yo lo volqué acá ¡Llegamos! 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 hasta la estación de surabaya con 8 pasajeros hemos ganado 7 mil 200 dólares y no salta es una pequeña ruta para surabaya pero la gente paga bien dice por allá así que este es el mod espero que les haya gustado este vídeo se hayan divertido lo han pasado bien le dejen su like compartan el que no ha descargado vendrán más por ahí incluso parecido puede ser réplicas que se dio todo depende y así que gente nos vemos en un próximo vídeo chao hasta luego chao